Yo solo soy el que soy, ni puedo ni quiero cambiar nada, siempre sabré a dónde voy, desde el día en que salí de mi granada. No resiste motivo alguno y me obligue a cambiar de rumbo, nunca encontraré razones para no agradecer estar en este mundo. Yo soy quien soy, siempre sabré a dónde voy, yo soy simplemente yo, poeta, artista y soñador. No voy a cambiar en mi vida nada, no dudaré nunca al buscar salidas, a las inquietudes que me trae la vida, sin fe y sin amor mi vida estaría hundida. No voy a fugarme de mis ideas, voy a seguir los pasos de mis padres, que me dieron tan buenas maneras, que señalarán a mi vida la buena vereda. Yo soy quien soy, siempre sabré a dónde voy, yo soy simplemente yo, poeta, artista y soñador. Yo soy quien soy, siempre sabré a dónde voy, yo simplemente yo, poeta, artista y soñador. Poeta, artista y soñador.